Ponme la de frente y ya verás que te la como. Yo te parto de una vez. Tú sabes quiénes somos. Vimos las mujeres y nos alucimos. Y decimos, ¿a quién se come bueno? Muy bueno. Muy adicto al perreo. Dile que no me cuques, no. Si tú me dices, llora. Yo te loco a mi moto. Si te motiva, yo te. Si me dejas, castigarte. Si tú me dices, llora. Yo te loco a mi moto. Vamos a poner la gata crazy. Lo que nos pidieron, back to basic. Bellaqueo, a lo lado, a mercy. La disco está más full. Ya es una bala de macy. Ya estamos con la porta. Esto es lo que quieren las ladies. Un perreo, suavecito lento. Bailando tiene mucho talento. Movimiento suelto. Contigo voy a ver que me invento. Tú conoces el procedimiento. Let's go. Tú no pa' que te pares de la silla. Si no la usas, mami, coge polilla. Wow, te guilla. Dándola activa, doblando rodilla. Dándola activa, doblando rodilla. Dobla rodilla a la hora de moverse. Ya llegó el momento de envolverse. Déjala perecer. Ya aquí todo el mundo vino a lamverse. Y atarse besitos sin conocerse. Vimos las mujeres y nos alucimos. Oh. Decimos. Se come bueno. Muy bueno. Muy adicto al perreo. No. Sí. Dime que no me cupe. No. Oh. Si tú me dices, llora. Yo te loco a mi modo. Si te motiva, yo te. Si me dejas, tígate. Si tú me dices, llora. Yo te loco a mi modo. Y andamos borotando la masa. Zumbando melaza. Tontean con cojones pa' lo poco que pasa. El guillén los atrasa y su película falsa. Mami, guayaduro ahí después cobro mi venganza. Esta noche es de nosotros y terminamos inconsciente. El espaldos de frente, perrejos calientes. Después de nosotros y oscuros del ambiente. Date un mucho mami pa' que despeje la mente. Y te pongas positiva conmigo. Y suerte lo que quiero para darte castigo. Y darte por la noche entera. Oh. Si yo sé que tú estás soltera. Ah. Y te pongas positiva conmigo. Y suerte lo que quiero para darte castigo. Y suerte eso que tienes allá atrás. Ah. Si yo sé que tú estás soltera. Ah. Dime que no me cuquen, no. Siempre me quedo tonto. No me culpes, que me disculpes. Que te quede claro. Ojalá y que no te asuste y te guste. Siempre que salva plato. No me culpamos en la moda. La burla de tu moda. ¿Quién soy? Un perreador de la mata. Soy yo. Un regatonero de la mata. Oh. Sí. El boy está ahí. Ja, ja, ja. Voy a romper esto aquí de Yolva. Live Music. Soy yo. You. Lesson. Men negistan. Gracias por ver el video.